¿Cómo tratamos de comunicar de manera orionina? ¿Cómo tratamos de comunicar de manera orionina? Creo considerando las palabras de nuestro fundador, un corazón sin fronteras y un corazón allornado al paso del tiempo, a lo que este mundo hoy necesita. Pero siempre buscando la profundidad, buscando el discernimiento y buscando la cercanía. Llegar al corazón de la gente con la palabra, con la oración, con los gestos. Y eso es comunicación y es comunicación desde el corazón. Comunicar es la manera más directa para darnos a conocer. Comunicar es compartir el legado iniciado por el que es santo fundador, San Luis Orionina. Como humanidad estamos atravesando distintas situaciones difíciles. Consideramos que nuestro estilo orionita tiene que orientar siempre a la esperanza. Sabemos que los medios de comunicación en general ponen el foco en lo negativo, en el pesimismo, en propiciar una mirada negativa de la historia. Pero nosotras como orionitas queremos ver y transmitir que detrás de los hechos, por más difíciles que sean, siempre está la mano de la Divina Providencia que nos conduce. Siempre está el padre bueno que nos acompaña y que finalmente va a sacar algo bueno de todo lo que tengamos que transitar. Esa consideramos que tiene que ser la mirada orionita a la hora de comunicar. Como equipo de comunicaciones de la provincia Nuestra Señora de Guadalupe, pensamos que, si bien siempre queda camino por recorrer, hemos crecido mucho en buscar el modo de llegar con la comunicación a través de diversos canales, según el grupo al que queremos referirnos. Esto nos ha dado mucho éxito en las comunicaciones y hemos recibido feedback de parte tanto de las hermanas como de los laicos, de las noticias que vamos comunicando para sentirnos cada vez más en familia.